¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! Muy bien. Un debate que, como siempre, usted debe saber por qué los debates son siempre en TN. Yo tengo la sensación de que es porque la mayoría de la oposición está ahí, vive en TN, entonces para ahorrar gastos, los hacen ahí. Si no, no entiendo. A mí me parece que Phil Musiso tuvo un rol muy importante, que estuvo muy bien, pero igual me parece reprobable que haya ido. Yo creo que legitimar a TN como el escenario de la gran discusión política es un error. Ah, usted está con masa entonces, que no quiere debatir en TN. ¿No quiere? No, me parece, yo sé que es difícil porque si no vas, perdés un lugar donde... Claro. Pero legitimarlos a esta altura de los acontecimientos es un lugar muy doloroso para el país TN. Es un lugar en el que, desde el que se hace, se proyecta mucho daño. Cuando hablábamos recién de personajes de la farándula que son más transparentes, cuando mencionábamos a Susana Jiménez, yo no puedo repudiar alguna cosa que dice, puedo reírme, puedo compartir, puedo decir que lástima, pero esta otra gente, yo sé que el daño que hace. Y ir ahí y decir que este es el ámbito de la discusión política de quienes son una mafia, de quienes se comportan robándoselo todo, desde esa foto que yo me permito contar y desde otras, han robado, son los peores corruptos que existen, y son ellos los que hablan de la corrupción de la clase política, los que invalidan la clase política. Entonces me da mucha pena que las cosas tengan que ser así. Tengo una especie de melancolía por cómo deberían ser las cosas y por cómo son en realidad. A veces le envidio el vocabulario, Víctor Hugo, es la claridad de ideas. ¿Y por qué no lee un poquito? Así aprende. Yo voy a empezar en cualquier momento. Porque usted mucho de ching y ching y la musiquita, ¿a dónde me va a llevar esta noche? Que no sé dónde va. Esta noche, vamos a ver. ¿A dónde me va a llevar? La vas a pasar bien, quédate. Terminó preso. No, que se traje. Ya veo, ya veo. Bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa otra vez, y después de la pausa sí tenemos la sorpresa para todas las madres que nos están mirando. Ya volvemos. En el 2013 por Canal 9 hay mucho más televisión registrada.